La guapa chihuahuense Araceli Arámbula es sin lugar a dudas una de las mujeres del medio artístico más guapas y a pesar de sus 44 años de edad demuestra cada que puede en sus redes sociales la disciplina que tiene para mantenerse en forma, en esta ocasión subió a cuenta de Instagram una fotografía en donde luce una lencería en color rojo y que seguramente cautivó a más de uno. La chule, madre de los hijos de Luis Miguel compartió una foto en Instagram donde se puede apreciar con una bata en color rojo, mismo tono con la ropa interior que aparece en una habitación iluminada con velas. ¡Qué chule! Araceli Arámbula comparte acalorada imagen. En la publicación la actriz y cantante Araceli Arámbula escribió, es viernes y el cuerpo lo sabe, escribió la actriz de 44 años que presumió sus curvas y recibió halagos de sus fans. ¡Feliz día! ¡Qué chule! Araceli Arámbula comparte acalorada imagen. La hojiverde es una mujer muy disciplinada en cuestión de ejercicio, ya que cada que tiene la oportunidad Arámbula en sus redes sociales comparte sus rutinas que realiza para mantenerse en forma a sus 44 años. Te puede interesar, Araceli Arámbula impacta con su gerente foto. Seguimos entrenando cada vez y que se puede porque también hay mucho que trabajar y grabar para ustedes. La chule, como es conocida se encuentra trabajando actualmente en la popular serie de El Señor de los Cielos, la imagen que compartió en poco menos de dos horas logró alcanzar más de 72 2.000 reacciones y poco más de 1.000 comentarios. ¿Let's block a this, why?